Yeah Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo para comentar La Sociedad Deportiva Formentera, Sociedad Deportiva Atalazona El conjunto aragonés que volvía a viajar a tierras baleares Después de su derrota por dos goles a cero contra el club deportivo Ibiza y los Pituses También le tocaba estar concretamente cerca de las islas de Ibiza Y le tocaba jugar contra el conjunto de Formentera Iba a rascar un empate a uno, así que al menos nos volvemos con un puntito Y este empate hace que el conjunto turiasonense sume cuatro puntos en estas tres primeras jornadas de liga De la segunda RFF, así que de momento el conjunto de David Navarro que empieza bastante bien Os dejo la clasificación al final del vídeo del grupo tercero de esta segunda RFF Donde están los equipos aragoneses Nos vemos en otro vídeo futboleros, dadle like, suscribiros, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Oscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!